Bueno, buenos días a todos y todas. Hoy es nuestra cuarta jornada de esta Semana Federal de UNIPE Todo Digital, porque realmente la virtualidad es algo que está marcando estos tiempos de pandemia. Esta semana ustedes verán que hay una cantidad de actividades simultáneas que tienen que ver con los desarrollos académicos que venimos realizando en UNIPE. Es la primera vez que se hace, se va a intentar continuar con esta convocatoria, al menos de forma anual. En este caso, el ciclo de talleres que hemos armado todas las mañanas de esta semana y que mañana termina con una mesa con instituciones, con instituciones con las que venimos trabajando, como para mirar el tema de gestión de la educación técnico-profesional, siempre mirada desde la instancia que nos interpela a nosotros, que es la formación docente. O sea, cómo todos los insumos que vamos teniendo dialogan, de alguna manera, con las instancias de formación. Este año, UNIPE comienza un CCC, un ciclo complementario curricular, o sea, es una formación de grado para todos los que tienen ya una certificación de tecnicatura superior, 1.600, 1.800 horas. Y la licenciatura es... Les pido que si la sala silencia los micrófonos, pero ustedes, si de casualidad no aparecen, los silencien, porque si no aparece el ruido ambiente de ustedes. Gracias. Les decía entonces que este año comienza la licenciatura en gestión de la formación y educación técnica y profesional. Y este espacio justamente está coordinado por Miguel Alfredo y Agustina Córica, que son los docentes que van a asumir justamente uno de los espacios curriculares que llamamos sujetos de la ETP. Intentando analizar más claramente que no tenemos solo al adolescente típico, sino que tenemos una cantidad de otras cuestiones para tomar en cuenta. Entonces, agradezco a nuestros panelistas, a Claudia, a Janina, y ahí la veo también a Eugenia. Ya le paso la palabra a Miguel para comenzar esta jornada. Muchas gracias a todos ustedes. Miguel, gracias. Bueno, buen día a todos y todas. Muchas gracias, Irma. Antes que nada, quería agradecerles a todo el equipo de UNIPE, tanto autoridades como equipo de gestión por la organización de la jornada, a vos, Irma, por la invitación a participar de esta charla, y especialmente a las expositoras, que ahora nos van a dar seguramente una exposición que nos viene investigando. Para no dilatarlo más, paso a presentar a las primeras expositoras, Claudia Jacinto y Eugenia Roberti. Claudia Jacinto es licenciada en Sociología y doctora en Estudios de América Latina por la Universidad París III, Francia, es investigadora principal del CONICET y coordinadora del programa de Estudios, Juventud, Educación y Trabajo, el PREGET del IDES. Actualmente se desarrolla, además, como docente en distintos posgrados de la UBO y FLAXO, y es invitada a la Universidad de la República de Uruguay. Y durante el 2018 formó parte de la coordinación de la Junta de Calificación y Formación del CONICET. Por su parte, Eugenia Roberti es licenciada, magíster y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de La Plata. El coquimente se desempeña como investigadora asistente del CONICET, y es docente de grado y posgrado en distintas universidades del país, y es miembro del equipo PREGET que coordina a Claudia Jacinto. Ambas van a presentar una exposición que titularon Desigualdades en las experiencias educativas laborales y cuestionamientos de género en ATP, la cual expone, desde un punto de vista histórico y la subjetividad de jóvenes, vínculos actualmente que se están desarrollando en la modalidad. Esta es una investigación que participaron distintos equipos del PREGET y el CONICET, y que busca referenciar relaciones de experiencias escolar, continuidad educativa y trabajo, poniendo particularmente énfasis en las cuestiones de género. Claudia, Eugenia. Bueno, buenos días a todas y todos. Es un gusto participar, gracias Irma y la UNIPE, es un gusto participar de estas jornadas. Estamos siempre dispuestos y contentos a participar de todas las actividades que involucran a Irma, que realmente es una gran difusora de todo lo que se hace y se produce en investigación sobre la educación técnico-profesional, y es una investigadora también y docente, que compartimos muchas actividades durante muchos años. Al mismo tiempo, ustedes saben que venimos participando en el año pasado con CLACSO, con FLAXO, con la UNIPE, con OCRA, etc., en un ciclo latinoamericano, así que esta es una continuidad del trabajo que venimos haciendo. Como decía Miguel, nosotros vamos a presentar un trabajo en que participamos varios y varias investigadores de PREGED, nosotras dos, Verónica Milenar, Alejandro Burgos, bueno, un equipo grande que participó en diferentes aspectos de la investigación. La verdad que el tema del panel nos interpeló, y entonces una de las primeras cosas que pensamos es no presentar... Eugeo, por ahí se puede poner en presentación el Power? Bueno, no presentar la investigación linealmente, sino empezar a pensar en esta pregunta que nos planteaba el panel, que es esto de los nuevos jóvenes, las nuevas jóvenes en la ETP, ¿no? O sea, esta pregunta, el hecho de que se ponga el acento en lo nuevo y en las subjetividades, nos hizo pensar en lo viejo, y qué es lo viejo, y qué es lo nuevo de las nuevas generaciones, que están presentes hoy en las instituciones de ETP. Entonces, en realidad, la presentación es una combinación de... ¿La semana es válida? ¿Están interesadas? No sé si decían algo. Sí, disculpen, ya pedí que desactiven los micrófonos cuando entran. Bueno, supuestamente está instalada esa función para que les den el acceso sin audio, o sea, sin micrófono, para que no se nos superponga con el ruido ambiente de cada uno. Les pedimos, por favor, que lo controlen. Gracias, gracias. Gracias. Entonces, les decía, pensamos un poco más amplio que la propia investigación que estuvimos desarrollando sobre los temas de género y ETP, en este contraste, que hay de nuevo, también hicimos otras investigaciones para con ETP que nos alimentan, digamos, esta reflexión. Entonces, esta reflexión sobre qué hay de nuevo, cómo se transformaron los perfiles. De esta manera, si querés pasar a la siguiente, de esta manera estructuramos la presentación, entonces, en relación a estas nuevas juventudes que frecuentan la FP, y pusimos en el género, que es uno de los temas que estuvimos trabajando, el eje que vamos a plantear en esta investigación. ¿De qué manera se construyen, reproducen, cuestionan los estereotipos de género? O sea, ¿qué pasa con, en particular, la presencia de mujer? O sea, digamos que en ese sentido, tomamos género en la investigación, sabemos que es una definición mucho más amplia, pero tomamos en realidad las diferencias entre varones y mujeres en la experiencia educativa, formativa y laboral. Entonces, la estructura de la presentación, vamos a reflexionar primero sobre esto, sobre si queremos lo viejo del perfil tradicional del técnico, que es una construcción socio-histórica muy amplia, y vamos a empezar a mostrarles algunos resultados interesantes de esta cuestión de cómo conviven varones y mujeres en la ETP, en particular, centrándonos en la educación técnica secundaria, en los resultados del estudio en la educación técnica secundaria. Entonces, principalmente desarrollamos la hipótesis que, obviamente, hay una diversificación de perfiles típicos, pero no solo una diversificación, sino que al cambiar el perfil de la modalidad técnica, hay una relación de ida y vuelta con el perfil de los estudiantes. Esto quiere decir que, así como los estudiantes cambian las escuelas, el contexto, el lugar que ocupa la educación técnico-profesional, y en este caso secundaria, en el conjunto de la oferta secundaria, en un contexto de obligatoriedad, por ejemplo, de la educación secundaria, que también interpela la educación técnica, en este sentido, como sabemos, qué ida y vuelta hay entre esta identidad institucional y esta identidad de los sujetos, en particular, en este caso, de los y las estudiantes, que la frecuentan. Y después algunas reflexiones finales de conclusiones y desafíos para los temas de formación, que, bueno, obviamente son amplios. Muy bien, pasamos. Entonces, vamos a la reflexión sobre el perfil tradicional del técnico. Ahí tenemos en el título, simplemente, una cuestión clave. Estamos hablando del técnico, ¿no? El técnico, el estudiante de la escuela técnica, fue varón. Es más, los títulos todavía son de técnico, algo bastante sorprendente, no tenemos que decirle al Ministerio de la Mujer. Pero esta es una primera cuestión que es preciso marcar, ¿no? O sea, por un lado, un perfil de la educación técnica argentina, predominantemente industrial, cuestión que sigue siendo. Hoy en día, todavía el 75% de la matrícula está concentrado en la orientación industrial. Lo que pasa es que, bueno, hay matices, en lo que se considera industrial también está turismo, en que esa relación entre el proceso de sustitución de importaciones, que marcó el crecimiento de la técnica de la mano del gobierno peronista de mediados del siglo pasado, esa relación ha cambiado, y nosotros lo vamos a ver, lo vamos a ver porque vamos a trabajar justamente sobre una de las especialidades que sigue siendo considerada industrial, que es, pero sin embargo es, programación, ¿no? Y entonces programación, justamente el estudio de caso, nos parecía interesante porque nos permitía ver en una profesión que está como se supone en un momento de muchísima demanda, más por la pandemia, aunque este estudio es anterior, qué pasaba, y si esta idea de un estudiantado predominantemente masculino que caracterizaba a la escuela industrial argentina, y además de hijos de obreros industriales calificados, que qué buscaban en la escuela técnica, buscaban un vehículo de movilidad social, ¿no? Entonces, por eso, esta gran expansión de la escuela secundaria técnica durante ese periodo, también sobre el periodo siguiente de organización con el desarrollismo, y esta escuela que era buscada, y con una característica muy importante, que es un sello central de la educación técnica argentina, que además la diferencia de otras, que es la cuestión propedéutica, o sea, ellos, los jóvenes egresados, podían ingresar a la universidad, ¿no? Entonces, así se configuró una institución con una fuerte identidad, como nos dicen los estudios de nuestra querida María Antonia Galar, vinculada a los procesos de industrialización y desarrollo, y a saberes asociados a la ingeniería, este fue el proceso histórico. El joven técnico manifestaba una fuerte identificación con ese, o sea, era un chico de fierros, ¿sí? Le gustan los fierros, ¿sí? Ahí Irma se ría, porque ella también es egresada de técnica. Y entonces, un orgullo vinculado a esa identidad de técnico, que lo vinculaba tanto con una inserción adecuada, una sesión laboral, que diríamos, digamos, si creyéramos en las teorías de la adecuación, que se adecuaba a su formación en el sentido que el desarrollo, el perfil profesional del técnico, era adecuado y se insertaba con una relativa facilidad en puestos de un nivel de calificación medio, de capataces, y al mismo tiempo, muchos de los jóvenes ingresaban a la universidad, especialmente a la universidad tecnológica, y entonces, este recorrido, esta fuerte identificación de la técnica, estaba entonces vinculada a los varones, a esta trayectoria, a la relación con el trabajo y la relación con los estudios superiores, pero, aunque no existían reglas explícitas que impidieran el ingreso de mujeres, sí existían prácticas excluyentes y escasez de vocaciones técnicas en las mujeres. Estas son dos cuestiones diferentes, ahí, ahora, realmente no recuerdo quién, nuestra compañera Verónica Milenar encontró un trabajo de, no recuerdo quién investigadora, por ahí, después te acordás, que contaba que dos mujeres se quisieron anotar en el Otto Krauss en 1960, y que les dijeron que no se podían, entonces las chicas, que eran hijas de gente de la industria, insistieron, mostraron que no había nada en el reglamento que impidiera ingresar a la técnica, y, finalmente, las dejaron, y fueron las dos mujeres del Otto Krauss. Bueno, y el tema de la, como decimos siempre entre comillas, la escasez de vocaciones técnicas en las mujeres, cuestión que es bastante relativa, si uno mira el papel de las mujeres en la producción de ciencia y tecnología en la historia de nuestro país, ya que estamos hablando de informática, en particular en la informática, pero también sabemos que hay todo un sistema patriarcal que asigna a las mujeres las profesiones blandas y a los varones las profesiones duras, que era muy fuerte en esos años, y que veremos después cómo se fue hablando. Sí, pasamos. Pasamos a la siguiente. Sí, sí, no se me pasa. Ah, perdón. Voy a dejar de compartir. A ver. Bueno, mientras se abre, cuando decías, Claudia, lo de las mujeres, cuando yo entré en el industrial, ya a esta altura podemos ir el año, 67, mi abuela me dice, nena, sos mujer y te da la cabeza. Los dos estereotipos. Sí, 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 exacto. Bueno, entonces simplemente para darle el pie a Euge para que comience a contar algunos de los datos de investigación, les digo, bueno, tenemos aproximadamente ronda, alrededor del 30% dentro hoy la matrícula femenina en la educación secundaria técnica, si la miramos por especialidades, tiene una fuerte impronta alrededor de la química, por ejemplo, o sea, las mujeres están concentradas en algunas de las especialidades, pero bueno, hay una presencia y una presencia que, como vemos, es igualmente limitada, ¿no? Que tuvo poco movimiento, ahora creo que en los últimos dos años tuvo algún movimiento, pero tuvo poco movimiento en una década, o sea, en el momento de reorganización, después de la ley de la educación técnica, este número tuvo poco movimiento en cuanto a la proporción de estudiantes, y bueno, ya vamos a ver que la programación es bastante particular en este sentido. Bueno, persisten diferentes desigualdades alrededor del género, y lo que nosotros vamos a desplegar es las cuestiones alrededor de las motivaciones de ingreso, y la elección de la especialidad para varones y mujeres, la cuestión de los tratos diferenciados entre docentes, parte de docentes y compañeros, hacia las mujeres, o sea, cómo la pasan estos nuevos sujetos en la educación técnica, y para entrar en las expectativas laborales a futuro, pero no es sólo cómo la pasan, y esto me parece que es central, sino cómo resisten, y esto es de lo que se trata, entonces, el desarrollo que va a presentar Euge para el caso de programación en la Ciudad de Buenos Aires. Yo por mi parte les pido, le doy la palabra a Euge, les pido disculpas, porque en un ratito me voy a tener que ir, así que va a estar Euge contestando preguntas y comentarios. Muchas gracias. Bueno, sigo yo entonces. Gracias por la invitación, retomo un poco la palabra de Claudia, en esto que señalaba, que la educación secundaria técnica está atravesada por una historia, que están las distintas segregaciones de género, y bueno, nuestra idea es ver particularmente qué sucede en la especialidad de programación, como una especialidad que muchas veces se se da como que no tiene género, porque justamente no abarca un trabajo sucio o pesado, entonces, desde la mirada de los propios estudiantes, pareciera que estos debates sobre las desigualdades de género en algún punto no tienen pertinencia en la especialidad. Pero sin embargo, vamos a ver que en los discursos de estos protagonistas se cuelan diferentes matices y se dejan ver algunas persistencias, pero también algunos cuestionamientos vinculados a cómo se resisten también, principalmente desde las propias mujeres, estos estereotipos de género. Entonces, en estas tres dimensiones que les vamos a compartir hoy, de un estudio recientemente publicado en la RACE, que está disponible de acceso libre, si quieren poder visualizarlo también allí con más profundidad, una primera dimensión tiene que ver con estas motivaciones de ingreso, tanto a la técnica, pero particularmente a la especialidad para varones y para mujeres. Y lo que vemos ahí es que justamente hay una larga discusión bibliográfica sobre cómo es la elección de la escuela, en particular de la escuela técnica, y más específicamente de la especialidad, que está condicionada por múltiples factores, que están desde la cuestión de la oferta educativa, la disponibilidad de desplazamientos, el capital cultural de las familias, las trayectorias educativas previas de los propios estudiantes, pero a nosotros nos interesaba particularmente hacer foco en cómo estas elecciones, tanto de la escuela como de la especialidad, están atravesadas por ciertos estereotipos de género que juegan especialmente a la hora de decidir. Un poco Claudia adelantaba que una primera segregación de género justamente se relaciona con que las mujeres no eligen ciertas especialidades que están vinculadas con ciertos estereotipos masculinos, más industriales, mecánica, electromecánica, y sin embargo, en la especialidad de programación vemos que hay algunas cuestiones muy interesantes a destacar, no solamente por la importancia, la pujanza que va ya teniendo esta formación en los sectores de actividad, sino también porque, como les decía, muchas veces se invisibilizan estas cuestiones de género, y sin embargo, estamos viendo que hay desigualdades que todavía persisten, que una está relacionada, Claudia un poco adelantaba, con el desarrollo de las vocaciones, generalmente se transmite que la ciencia, la técnica y la tecnología no son temas ni intereses de las mujeres, o que carecen de estas habilidades, entre comillas. Y por otro lado, lo que vemos en esta especialidad es una brecha de género vinculada con la alfabetización digital. Si tomamos el Censo Nacional de Estudiantes Técnicos del 2009, lo que vemos ahí es que los varones eligen la especialidad porque les gusta más la tecnología. Y en realidad ahí lo que estamos viendo es que esta motivación, esta elección que decíamos en torno a la especialidad, y lejos de ser espontánea, en realidad está atravesada por procesos de socialización primaria. Justamente el entretenimiento a través de los videojuegos es una práctica androcéntrica. Son los varones los que generalmente hacen este uso lúdico, si se quiere, de las tecnologías en su vida cotidiana, y muchas veces se las asocian las mujeres en la relación con la tecnología queda básicamente reducida a una imagen según la bibliografía también que señala este tema, una imagen de tecnofobia. Y esto lo veíamos un poco en los grupos focales que hicimos, nosotros hicimos un trabajo con grupos focales de varones y mujeres y también encuestas, donde justamente los varones le atribuían a las mujeres una falta de interés en relación a este tipo de formación técnica. Pero lo llamativo era que esta falta de interés que los varones atribuían a las mujeres también se replicaba en una autodiscriminación de las propias mujeres que señalaban que a los varones les gustaba más efectivamente que a ellas el tema de su vínculo específicamente con la programación o la informática. Entonces, si miramos en las motivaciones por las cuales eligen la especialidad tanto varones como mujeres, lo que se observa es que en los varones el motivo que prima el que tiene mayor peso digamos en la elección es porque les gusta más. Seis de cada diez respondieron eso. En cambio, lo que vemos en las mujeres es que eligen la especialidad de programación porque creen que les va a ayudar a conseguir un trabajo. Es decir, hay un mayor plasmatismo respecto a una inserción laboral futura. Si pasamos a la segunda dimensión que está vinculada con los tratos diferenciados por parte de docentes y compañeros lo que empezamos a observar ahí es que efectivamente del lado de las mujeres desde las voces de las propias estudiantes más allá de este discurso institucional homogenizador que dice que hay un trato igualitario entre mujeres y varones más en este tipo de especialidad en las mujeres digamos en sus voces se empieza a colar que se manifiestan ciertas desigualdades por su condición y género específicamente en los espacios de taller y laboratorio pero también en las prácticas por ejemplo se les prohíbe manipular ciertas máquinas o se les asignan tareas diferentes desde sus propias voces digamos ellas señalaban que el profesor las ayudaba o que las trataban distinto si necesitaban ayuda les preguntaban pero un dato también llamativo era justamente en cómo algunas mujeres empiezan a desarrollar un carácter no solamente una resistencia frente a estos estereotipos sino un carácter más fuerte que muchas veces es señalado por los propios compañeros de aquellas mujeres que persisten que logran la continuidad y la culminación del secundario técnico y que del lado de las mujeres se relacionaba con esta valoración que tienen ellas respecto a los conocimientos prácticos que aprenden en la escuela técnica esta identidad técnica que señalaba Claudia para el perfecto adicional actualmente se valoriza o se vislumbra en estas mujeres que señalan y que valoran este conocimiento práctico este saber hacer que tiene que ver con estas habilidades que muchas veces ellas desarrollan o utilizan para arreglarse en su vida cotidiana pero también que valorizan o que intentan valorizar en el mercado del trabajo aunque con desigualdades vamos a ver esta idea de que me sacó el miedo de agarrar un serrucho o una linda y que se dan cuenta que no tiene que ver con ser mujer o conservarón aparecía en las voces de las propias estudiantes que participaron de los grupos focales y digamos en relación a la última dimensión que tiene que ver con las expectativas laborales a futuro lo que observamos ahí era algo llamativo porque en estas percepciones a futuro en realidad lo que predomina en todos los discursos de los estudiantes y las estudiantes es la cuestión de la meritocracia más allá de estas diferenciaciones de género toman al que más sabe y en realidad lo que veíamos era que detrás de este discurso meritocrático en realidad lo que se intenta hacer es invisibilizar la condición de género porque se empiezan a relativizar ciertos prejuicios sexistas señalando que no importa si sos mujer o si sos barrio sino lo que prima es el dominio técnico y no solamente en las luces de estos estudiantes se menciona este saber técnico sino también cuestiones socioemocionales que desde el discurso de ellos tiene que ver con una cuestión de personalidad o con el carácter de la persona no importa si sos mujer o si sos parón y en realidad detrás digamos ahí en realidad vemos un matiz detrás de esta cuestión de las habilidades socioemocionales porque algo interesante que apareció en el estudio es que las mujeres dicen que tienen o sea quieren en realidad les gustaría que la escuela la forme en estas habilidades socioemocionales porque para ellas adquieren mayor importancia para el desarrollo del mercado laboral o sea les gustaría que la escuela la forme en competencias ligadas con la responsabilidad de la autoestima la sociabilidad el autocontrol para poder desarrollarse mejormente en el mercado laboral entonces ahí había una cuestión interesante para señalar en torno a lo socioemocional más allá de los saberes técnicos que estaban con cuestiones actitudinales de cómo estos estudiantes efectivamente se comportan en el mercado laboral pero más allá de que pareciera que no adquieren importancia o se relativicen estas cuestiones de desigualdad de género en el mercado de trabajo en particular en la informática que es lo que a nosotros nos interesaba en realidad lo que observamos es que en relación también con algunos estudios previos que señalan este tema es que la informática particularmente es un sector masculinizado más allá del discurso de que por las características de trabajo poco sucio y de que no se requiere un esfuerzo físico siendo apto tanto para mujeres como para varones lo que se observa es que en general las mujeres eligen menos estas opciones tecnológicas y que en parte se caracterizan o sea este discurso homogenizador se confronta en realidad con las condiciones de trabajo que maneja propiamente el sector y allí lo que se ve es que no solamente hay que tener en cuenta cómo son las condiciones de trabajo sino que también lo que se percibe desde la propia voz de las estudiantes sobre todo es que aún continúan habiendo prácticas discriminatorias en los procesos de selección de personal siempre se señala desde las voces de ellas que hay una mayor demanda del género masculino en la elección de la profesión van a preferir varones a la hora de seleccionar el personal entonces ahí es que se empieza a resquebajar un poco este discurso meritocrático y sumado a la persistencia de estos estereotipos que siguen reproduciendo desigualdades de género también se observa esta cuestión de guarda porque van a preferir varones sobre todo por el tema de que las mujeres se embarazan de que van a ser mamás digamos de que tienen menor capacidad para soportar ciertas condiciones de trabajo o sea ahí en esos discursos que se replican también del lado de los varones porque observamos que desde los varones hay una mayor reproducción de estos estereotipos de géneros se observa un límite a la igualdad de género y un límite a este discurso meritocrático que se centra meramente en el dominio técnico entonces si observamos cómo son las percepciones de estos estudiantes en relación al futuro empleo respecto a la especialidad que estudiaron la programación lo que aquí observamos en este cuadro es que efectivamente el diploma desde la mirada de ellos se valoriza de forma desigual porque en la titulación en realidad los varones y las mujeres tienen proyecciones diferentes de insertarse en el mercado del trabajo solamente el 25% de las mujeres tiene expectativas de insertarse en un puesto relacionado a lo que estudiaron cuando los varones esto ocurre casi ya en un 53% o sea duplica la forma en que ellos perciben que van a poder valorizar el título respecto a la especialidad formativa estudiada sin embargo un poco como decíamos al principio ellas perciben que igualmente van a poder utilizar los conocimientos aprendidos son optimistas en relación a eso pero en otros sectores no necesariamente vinculados con la actividad de informática bueno pasando un poco ya a las conclusiones para ir cerrando la propuesta era ver un poco este pasaje del perfil tradicional del perfil actual entender que como señalaba Claudia al principio que ante ese varón hijo de obrero con una carrera más integrada con un orgullo por lo técnico pasamos actualmente a un perfil mucho más diverso que aún se ven ciertos estereotipos ciertos sesgos de género hay ciertos avances en la matrícula pero las mujeres aún solamente representan en promedio un 30% de la matrícula de la técnica y esto se agudiza cuando vemos cómo se distribuyen en las mujeres en relación a las especialidades blandas o a las especialidades más tradicionales de la técnica y este perfil no solamente está diversificado digamos si diversifica más respecto al género decíamos que vemos ciertos avances pero falta mucho todavía sino también en relación a el origen social y también es muy importante empezar a analizar la zona del país porque con la ampliación de la cobertura de la técnica en el país y viniendo un poco a lo que es esta semana desde una mirada más feredal justamente lo que observamos en otros estudios un poco es que el territorio condiciona fuertemente no solamente la oferta educativa sino también la calidad y el acceso que pueden tener a estos estudiantes específicamente en este caso a la educación secundaria técnica y la mayor diversificación de estos perfiles también la observamos en lo que sucede después en las trayectorias postsecundarias donde hay una mayor tensión entre la educación y el trabajo y una diversificación de las trayectorias postobligatorias o postsecundarias que desarrollan efectivamente los egresados de la técnica entonces bueno para ir cerrando nosotros observamos la persistencia de ciertos estereotipos de género pero también ciertos cuestionamientos en el marco de una sociedad que está sensibilizada por estos temas y donde el papel de las identificaciones de género todavía juegan fuertemente en la elección de la especialidad que no facilitan estas vocaciones decíamos tecnológicas en las mujeres mirándolo desde una segregación de género más en el ámbito educativo pero también observamos una segregación de género en el ámbito laboral cuando estamos analizando cómo es la futura inserción laboral de estas mujeres y ahí lo que observamos es que frente a este discurso meritocrático aparecen desigualdades y aparecen ciertos cuestionamientos por parte de las mujeres que tienen que ver por un lado con la persistencia de ciertos procesos de selección por parte de las empresas que los prefieren a ellos también con esta valoración desigual del título técnico dentro específicamente del sector informático entonces un poco para ir cerrando las mujeres vemos que algo interesante en la investigación es que ellas son las que resultan más críticas respecto a estas percepciones de las discriminaciones las desigualdades que todavía persisten sobre todo en el mercado de trabajo y que son ellas bueno justamente las que buscan resistir y desplicitar este lugar de desventaja entonces un poco la propuesta era que todavía falta un camino necesario que es pasar desde esta percepción crítica a una instalación de una agenda pública que atienda estas desigualdades de género que observamos tanto en los procesos de socialización en el ámbito educativo pero también en el mercado de trabajo entonces los resultados muestran que falta un largo camino para construir una igualdad de género en la educación secundaria técnica falta visibilizar discutir participar estudiar con mayor profundidad justamente porque muchos de los actores del campo si bien tienen en mayor o menor medida un discurso no discriminatorio lo que develan los focus groups y las encuestas que hicimos es que todavía persisten prácticas y representaciones estereotipadas y sobre todo un ámbito de especial interés para seguir estudiando en profundidad es el tema de las prácticas en los lugares del trabajo tanto cómo acceden y cómo es esa selección más allá de la obligatoriedad de las prácticas profesionalizantes con la ley sino también el trato y el contenido de las tareas que les son asignadas para mujeres y varones entonces un poco la idea es en términos de políticas promover la participación de mujeres y varones obviamente en áreas no tradicionales pero que esta promoción requiere de un acompañamiento específico y ahí si bien la escuela no puede hacer todo porque la escuela no puede hacer todo y las discriminaciones en el mercado de trabajo superan el accionar que pueden hacer las instituciones educativas y formativas si sería interesante en el marco de relaciones interinstitucionales que muchas veces ahí vemos también la capacidad de gestión que tiene cada una de las escuelas ir construyendo una igualdad de género que sea amparada también en el marco de políticas que acompañen no solamente lo que sucede al interior de una escuela en términos solitarios sino también un paraguas que favorezca promueva e involucre una mayor participación de todos los actores tanto de la comunidad educativa como empresarial como de la sociedad civil y obviamente de los propios involucrados en la construcción de una igualdad de género en la educación secundaria técnica muchas gracias Agus ¿estás por ahí? ¿estás muteada? Hola buenos días bueno disculpen que llegué un poco más tarde es una semana un poco complicada en cuanto a actividades académicas así que pido disculpas recién me incorporo algo que te escuché Euge así que bueno primero te agradezco por exponer y le damos la palabra a Yanina te voy a presentar Yanina Yanina es doctora en ciencias de la educación por la Universidad Nacional de Córdoba es becaria postdoctoral de CONICET del Instituto de Humanidades de esa universidad profesora regular de la cátedra de política educacional y legislación escolar integrante del grupo de investigación de estudios sobre políticas educativas del centro de investigaciones de la facultad de filosofía de humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba así que bueno Yanina te damos la palabra y gracias por aceptar la invitación a este espacio lo pueden ver a la pantalla ¿me escuchan? fíjate si le pusiste compartir arriba tenés que ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está sí ahora sí ahora sí sí bueno ahora sí bueno buenos días a todos primero quiero agradecer la invitación a Irma a Miguel a Agustina a Ana para participar de esto y a todos los que hacen posible este encuentro virtual del UNIPE para mí bueno es una gran alegría compartir esta mesa con con Claudia Jacinto y su equipo por la trayectoria que tienen ¿no cierto? en el campo de estudios de la educación técnico profesional y bueno es un gran desafío también espero estar a la altura de las circunstancias para empezar quiero contextualizar mi presentación en la provincia de Córdoba donde ya hace más de 15 años que vengo estudiando los efectos de las políticas educativas para la educación técnico profesional en escuelas técnicas particularmente en esta en esta presentación voy a retomar parte de los resultados de una investigación que analiza los efectos de la aplicación de la ley de educación técnico profesional en escuelas técnicas principalmente industriales con foco en lo que es la puesta en acto de la práctica profesionalizante en este sentido lo que la investigación marco lo que el propósito que tiene es comprender aquello que acontece cuando la política llega a las escuelas y es traducida reinterpretada resignificada por los sujetos escolares ¿no es cierto? esta concepción de política de puesta en acto que en realidad nosotros desde el equipo de investigación en políticas educativas lo que hacemos es retomar los aportes de Stephen Ball y colegas se nutre también de los aportes de la sociología política en la acción pública particularmente la teoría de la regulación para comprender la puesta en acto de la ley de educación técnico profesional a partir de proponer dos abordajes simultáneos por un lado es comprender el Estado a través de su acción y por otro lado comprender la acción del Estado a través de sus instrumentos reguladores en este sentido estoy hablando de leyes decretos marcos de referencia currículum etcétera entonces hay un esfuerzo heurístico de poder integrar los aportes de Stephen Ball y de la teoría de la regulación para comprender no solo la acción del Estado y de sus instrumentos de regulación sino también poder considerar el análisis de las acciones estrategias negociaciones que realizan los sujetos escolares y otros posibles intervinientes de la educación técnica que justamente en el caso de la educación técnica tiene que ver con el sector productivo económico ¿no es cierto? Esta investigación que analiza la puesta en acto de la ley técnico profesional parto de considerar que es obviamente el instrumento de regulación por excelencia de todo el sistema de educación técnico profesional en Argentina esta ley marcó un hito importante en el proceso de reconfiguración y reestructuración de todo el sistema de TEP en Argentina y Córdoba va a adherir a la misma en el año 2009 a través de la sanción de la ley 9511 9.511 como para dar una analizar un poco en términos cuantitativos y cualitativos lo que significó esta ley para la educación técnico profesional esta ley lo que permitió fue estructurar una política nacional y federal para la consolidación de la modalidad generó mecanismos instrumentos y procedimientos para el ordenamiento y la regulación de la educación técnico profesional se creó el catálogo de títulos la modulación de títulos el registro de instituciones se mejoró y fortaleció las instituciones y los programas de modalidad a través de inversión y equipamiento la ley crea el fondo nacional para la educación técnica o sea la educación técnica tiene un fondo específico del 0,2% del PBI y también a través de diferentes acciones y programas trató de articular las instituciones y los programas de educación técnico profesional y diferentes ámbitos de la tecnología la producción y trabajo nosotros así vemos diferentes programas y proyectos que se desarrollaron según datos de NILED del 2008 en el marco de un mapeo que estamos haciendo desde el equipo de investigación actual al 2008 había 3.571 instituciones la educación técnico profesional donde la escuela técnica o sea posee el mayor número con un 82% aproximadamente de oferta pública sobre el privado en el caso de Córdoba la aplicación la puesta en acto de la ley implicó cambios también sustanciales y de manera cualitativa pasamos de tener en 2009 a 21.573 alumnos a 73.893 alumnos inscritos aproximadamente según datos de DNS actualmente en la provincia de Córdoba tenemos 206 escuelas públicas técnicas y 43 privadas según datos también del registro de instituciones del 2018 con una ampla cobertura de la escuela secundaria técnica por sobre los institutos superiores y formación profesional estos datos del 2018 de esta manera la ley lo que propone son nuevas configuraciones que obtenía la escuela técnica en Córdoba a partir de la ascensión de esta ley que implicó una transformación tanto en su estructura organización en su cultura institucional en los distintos actores que intervienen en la gestión directiva en los procesos de enseñanza aprendizaje y en nuevas formas de articular con el sector productivo automóvil de esta manera podemos considerar que el accionar del estado cobra centralidad en materia de formación con el trabajo con la sanción de esta ley y en este contexto se reconoce la formación para el trabajo primero en la ley de educación técnico profesional y después al otro año en la ley nacional de educación como una de las finalidades de la educación secundaria obligatoria por tanto requisito mínimo de escolaridad para acceder no solo al derecho a la educación en el marco de un montón de políticas que impulsaron la inclusión socioeducativa y laboral sino también a los empleos formales ¿Cuáles son los hallazgos que de alguna manera vengo haciendo en torno a la puesta en acto de la práctica profesionalizante como instrumento operacionalizador y regulador de la formación para el trabajo por un lado lo que pude identificar que desde la sanción del memorándum 2015 que es el que va a 005 en el 2014 que es el que va a regular la práctica profesionalizante en Córdoba y hasta la fecha las escuelas técnicas han esforzado en consolidar y desarrollar nuevos convenios con empresas con el propósito de que sus alumnos logren una experiencia de formación genuina en situaciones reales de trabajo pero también como una oportunidad para las mismas de mantenerse actualizadas en relación a los vertiginosos cambios del mundo tecnológico productivo en esta línea se ha alertado sobre las dificultades de su cuesta en acto sobre aquellas escuelas técnicas de reciente creación que carecen de una trayectoria previa en la vinculación con la empresa el universo de escuelas técnicas en Córdoba está formado por las históricas escuelas técnicas nacionales las EXENET los IPED institutos que fueron creados de origen provincial pero también por escuelas que ofrecen la orientación común y alguna orientación de la educación técnica entonces esta diferenciación en el universo de educación de escuela de educación técnica también provoca una heterogeneidad en las formas y en los modos de la puesta en acto de la práctica profesionalizante ¿no es cierto? Ahora más allá de algunas de esas limitaciones y problemáticas que pude ir identificando en esta investigación sobre la puesta en acto de la pasantía como formato de la práctica profesionalizante también se pudo evidenciar que se ha destacado la potencialidad de la pasantía como instrumento de formación y de acercamiento a las últimas transformaciones en el mundo del trabajo y de los avances tecnológicos productivos a los cuales los alumnos muchas veces no acceden como consecuencia de la precariedad material que experimentan las escuelas técnicas y de la lenta actualización o sea las escuelas obviamente no están al nivel de actualización que puede llegar a estar una empresa entonces en este sentido la pasantía es de alguna manera la estrategia de formación que posibilita y facilita este proceso de formación de manera genuina a partir de estos primeros hallazgos que es lo que vengo haciendo en lo que hice a través de la de la tesis doctoral y parte de mi formación postdoctoral la hipótesis de trabajo que vengo manejando tiene que ver que para mí existe una búsqueda de equilibrio constante entre el sistema educativo y el sector productivo una lógica de acción basada en la acomodación que estaría posibilitando una regulación conjunta de la pasantía en tanto contexto de interacción de diferentes acciones y estrategias en donde se producen y negocian reglas comunas convenidas de funcionamiento y se construyen negocian y definen nuevos saberes en la formación para el trabajo de los alumnos de escuelas técnicas así el trabajo de campo que de alguna manera sustenta esta presentación y en donde de alguna manera cuando pensaba esta presentación también trataba de obviamente de responder al eje de la mesa es poder dar cuenta de alguna manera de esta cuestión de los nuevos desafíos para la formación de los alumnos de escuelas técnicas y que tiene que ver con los saberes ¿no es cierto? para eso lo que rescato en esta presentación son entrevistas y trabajos de campo un trabajo de campo hecho observaciones directas en los talleres de empresas automotrices de Córdoba Capital en cuatro empresas automotrices que lo que hacen es recibir alumnos de las cinco escuelas técnicas de especialidad de automotores en automotores que tiene Córdoba Capital que están en Córdoba Capital estas empresas son empresas de larga trayectoria en el sector automotriz son empresas que algunas venden autos internacionales o sea de producción internacional otras nacionales algunas de ellas tienen convenio con las escuelas más históricas de doce años de convenio otras recién hace dos años están empezando a hacer convenio de las escuelas o sea hay una variedad en este tipo de empresas el trabajo de campo lo hice con los jefes de taller de los talleres que hay en estas empresas que son empresas que no solamente venden los autos sino que también hacen todo lo que es el trabajo de postventa ¿no es cierto? o sea todo lo que tiene que ver con el cambio de aceite si se rompe algo garantías etc. esta observación fue hecha en los talleres se habló con los jefes de taller y también se trabajó con los tutores de pasantía que son designados por las escuelas técnicas entonces las entrevistas en general giraron a cuándo hacía que estaban con convenio con las escuelas qué características poseían los alumnos por qué los seleccionaban qué conocimiento ellos valoraban qué conocimientos de alguna manera veían como ausentes o faltantes o faltaba fortalecer por parte de los alumnos en base a todas esas preguntas y a un análisis de las entrevistas realizadas y las observaciones realizadas en los talleres de las empresas automotrices y también en las entrevistas realizadas al tutor de escuela técnica en las empresas pude identificar que hay un reconocimiento por parte de las empresas en torno a los saberes que manejan los alumnos de escuelas técnicas este reconocimiento de saberes tiene que ver que posibilita y facilita la continuidad de su formación en la empresa yo ahí rescaté algunas algunas partes de las entrevistas por ejemplo uno dice un jefe de taller dice nosotros lo que valoramos de estos chicos de incorporarlos ya con el secundario completo es que las fábricas están cada vez más exigentes con la capacitación de personal tienen planes de carrera para sus empleados y para poder participar hay que tener conocimientos básicos de física de química de matemática electrónica para entender necesitan tener una base las cuatro concesionarias las cuatro empresas visitadas poseen planes de carrera y quiere decir esto que todo empleado que trabaja en el taller o en otro lugar de la empresa tiene que asistir a una carrera que es más o menos de cuatro años donde los empleados van pasando y de alguna manera son obligatorias porque las empresas las concesionarias cumplen sus objetivos ¿no es cierto? de ventas de formación etcétera de acuerdo a el nivel de capacitación y formación que tienen sus empleados entonces para las para las empresas es sumamente necesario contar con personal que tenga una base de formación en el rubro entonces en este sentido la escuela técnica ellos reconocen la escuela técnica como una institución que se aboca específicamente a la transmisión de contenidos ligados al ámbito de la industria automotriz o sea hay un reconocimiento de estos contenidos de estos saberes que manejan los alumnos de escuelas técnicas y que ellos los consideran necesarios para poder en el caso de que luego queden efectivos puedan continuar su formación dentro del taller por otro lado el reconocimiento de estos saberes tiene que ver con los avances tecnológicos que presenta la industria automotriz que requieren otro tipo de formación que ya no puede ser cubierta por el solo hecho de participar en actividades del sector esto es muy interesante porque lo que decían los jefes de taller y los gerentes de recursos humanos es que hace 20 años atrás 25 años atrás uno podía en el caso de que se enfermaba algún operario del taller o se quedaban sin gente podían salir a buscar a los talleres de los alrededores del barrio gente y traerla hacia las empresas eso de ellos ya lo pueden hacer más debido al desarrollo que han tenido la industria automotriz sobre todo en temas de electrónica que ya no sirve ese idóneo sino que necesitan un sujeto formado con conocimientos sobre el sector productivo automotriz estos constituyen lo que Barbier que retoma Spinoza habla de saberes sobre la realidad o sea los contenidos las teorías los conceptos los contenidos curriculares si los queremos llamar de esta manera las valoraciones que construyen las empresas sobre la escuela técnica dan cuenta no solo de la relevancia que esta adquiere para el sector automotriz en la formación de OM de mano de obra especializada contribuyendo así a la cadena de valor del sector sino también a una mejor y pronta participación en el mercado de trabajo de sus egresados al ser poseedores de determinados tipos de saberes que no se adquieren en otras modalidades de la educación secundaria con esto con esto que quiero decir en las cuatro empresas los cuatro gerentes de recursos humanos enfatizaron que ellos buscan alumnos de escuelas técnicas ellos solamente en realidad reciben alumnos de escuelas técnicas porque de esa manera se aseguran que posean los saberes necesarios para poder en el caso de que queden efectivos después de la pasantía o en el caso de que estén buscando personal que tengan conocimientos sobre ese campo disciplinado en este sentido uno de ellos me dice yo nunca voy a tomar un alumno en escuela secundaria común por otro lado está el tema de la validación de los saberes o sea en las entrevistas y en las observaciones realizadas por un lado se pudo identificar este reconocimiento de los alumnos de escuelas técnicas pero por otro lado se pudo identificar que en el desarrollo de la pasantía se dan diferentes instancias que permitan la validación de esos saberes ¿no es cierto? no solo el reconocimiento sino la validación esto se da a través en dos grandes momentos de la pasantía del alumno de las empresas uno en el momento de la postulación y la entrevista y otro en su trabajo en el taller en los talleres de las empresas con respecto a la postulación y la entrevista esto es muy importante y muy interesante para ver cómo realmente escuela y empresa articulan acciones y estrategias y y y modelos ¿no es cierto? de formación por lo general las escuelas con las empresas diagraman diseñan cómo va a ser el proceso cómo va a ser la pasantía entonces generan toda una simulación donde se llama una selección de quienes se van a presentar a determinada empresa ellos arman su currículum en las diferentes materias asisten a una entrevista y hasta en una de las empresas los han hecho participar del mismo proceso de selección de personal externo ¿no es cierto? entonces en este sentido lo que hay es coordinan todas estas estas instancias de formación de los alumnos cosa de hacer lo más más transparente posible como si fuera realmente un proceso de selección de personal ¿no es cierto? entonces ahí por ejemplo el gerente de recursos humanos nos dice nos pusimos de acuerdo con el colegio y le pedimos a los alumnos el currículum personal los datos mínimos la foto que vengan presentables al encuentro a la puntualidad después además de la entrevista personal de profundización del perfil buscamos hacerles siempre alguna dinámica de grupo o algún test psicológico incluso en los años le hicimos la inducción a la empresa con los mismos ingresos nuestros para que vean todo lo que nuestros empleados ven nuestro objetivo es tratarlos como si fueran un empleado más hay una cuestión de disciplinamiento laboral ¿no es cierto? también desarrolla la empresa y que de alguna manera avala la escuela que tiene que ver con esto bueno hagamos pasar a los alumnos por todo una simulación para que vean realmente cómo es el ingreso al mundo del trabajo entonces en estos procesos en estas simulaciones lo que se recuperan es contenidos uno puede ver que se recuperan contenidos de diferentes años y diferentes materias del currículum de la escuela técnica entonces nosotros vemos que recuperan contenidos de psicología de lengua de inglés o sea estos de alguna manera contenidos se van validando de lectoescritura de comunicación o sea hay una articulación entre lo que quiere la empresa y lo que debe y el deber ser de la escuela que genera que se den todas estas instancias de trabajo por otro lado en el caso del taller los alumnos por lo general las pasantías dependen mucho de las escuelas y dependen mucho de lo que brinde la empresa ¿no es cierto? o sea hay empresas que brindan Volkswagen brinda un incentivo económico más una capacitación brinda más plazas otras empresas brindan menos plazas eso de alguna manera lo van son acuerdos que van se van generando convenios que se van generando entre las escuelas y las empresas pero en el taller lo que se puede ver es de alguna manera como se validan todos los conocimientos que tienen que ver con la electricidad la electrónica del automóvil tanto desde cuarto a sexto año y el manejo de las nuevas tecnologías ya que la electrónica forma parte de hoy por hoy es como el contenido sustancial de relevancia en todo lo que hace al sector productivo automotriz en este sentido lo que se hace es poner los saberes en acción en situación por último un último hallazgo de 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 esta investigación tiene que ver con la importancia del acompañamiento de actores internos a la escuela o sea con aquel que es designado como tutor de la pasantía y externo con los jefes de taller de las empresas ¿no es cierto? donde que reciben los alumnos en Córdoba el tutor de pasantía es quien está a cargo por lo general del espacio de la formación ambiente de trabajo formación ambiente de trabajo es la práctica profesionalizante ¿no es cierto? es el espacio curricular con Cecilia Bocchio que creo que está conectada ahora habíamos hecho un escribimos un artículo sobre eso sobre las condiciones de trabajo del tutor de pasantías del tutor de escuela técnica más allá de eso de por ahí la inestabilidad laboral que tiene el tutor que mucho depende del voluntarismo en muchas escuelas etcétera esta figura del tutor y del jefe de taller son claves para el funcionamiento de la pasantía no solo en lo que respecta a la obtención de resultados sino también a la traducción que ambos realizan sobre los objetivos de esta instancia de formación y el posible ajuste que llevan a cabo para responder a los intereses reglas requerimientos de cada institución las empresas por lo general lo que hacen es designar un padrino dentro del taller el padrino es quien de alguna manera oficia ellos me decían de protector del alumno ¿por qué de protector? porque en realidad en tres de las cuatro empresas visitadas los empleados no estaban de alguna manera los otros operarios muy a gusto con el ingreso de pasante ¿por qué? porque son chicos porque justamente hay que formarlos porque demandan tiempo y porque también pueden ser un peligro para su fuente laboral o sea tienen miedo de que el día de mañana estos chicos puedan ocupar sus lugares entonces por ahí una de las empresas por ejemplo el año pasado por presión del sindicato ¿no es cierto? de concesionarias automotrices dejó de hacer convenios por esta cuestión entonces estas dos figuras son realmente muy importantes en el proceso de puesta en acto de la práctica profesionalizante bajo el formato de pasantía en empresas en Córdoba y tienen un rol sustancial y muy importante no solamente en lo que hace al acompañamiento del alumno y en su formación sino también en poder reconocer los saberes con los que vienen los alumnos validar esos saberes pero también son quienes van detectando de alguna manera cuáles son las flaquezas las falencias que que presenta la formación de los alumnos en el proceso de pasantía entonces de alguna manera funcionan como un termómetro y son los que de alguna manera negocian y desarrollan diferentes acciones para poder fortalecer la formación de los alumnos cuáles son algunas conclusiones provisorias de este estudio los programas de formación que poseen las empresas exigen ciertos saberes que no todos los alumnos ingresados de escuelas secundarias poseen esto lleva a que las empresas salgan a buscar alumnos pasantes de escuelas técnicas en tres escuelas que estuve de automotores con especialidad en automotores me han dicho que en los últimos años las empresas han ido a golpear así dicen los directores han ido a golpear las puertas para pedir alumnos pasantes esto se debe a lo que habíamos dicho con anterioridad a la valoración que tiene el reconocimiento de la formación que tienen los alumnos de escuelas técnicas más allá que uno después pueda decir es buena es mala hay una diferenciación uno por ahí cuando hace los trabajos de campo y habla con directivos y con docentes y con alumnos no bueno que bajó la calidad que antes era mejor que ahora más allá de todo eso que en realidad podría ser objeto de otro tipo de investigación hay un reconocimiento a la formación de la escuela técnica o sea un reconocimiento que se ve en el mercado laboral por otro lado la pasantía posee un doble beneficio para las instituciones involucradas funciona como una estrategia de reclutamiento de personal para las empresas y como una estrategia pedagógica potenciadora de los procesos de enseñanza de aprendizaje para la escuela técnica acá el reclutamiento personal es relativo o sea es relativo y no quiero hacer generalizaciones porque yo ahora no lo presenté pero en las entrevistas realizadas no todos los alumnos de escuelas técnicas pretenden ingresar al mundo del trabajo directamente o sea terminan la escuela técnica y quieren ingresar sino que muchos de ellos esas tres quieren ingresar el resto aspira a continuar estudios superiores ¿no es cierto? entonces esto de reclutamiento personal sí pasa a la hora de tomar las empresas toman entre el 60 y el 70% del personal de toda la empresa o sea háblese de gerencia taller etcétera pertenece a escuelas técnicas o sea es egresado de una escuela técnica el funcionamiento del sistema pasantía en términos de resultados y objetivos educativos cumplidos resulta de la regulación conjunta entre la escuela y la empresa un espacio de validación definición y construcción de saberes reglas y ajustes de acciones en donde se expresan intereses y se ponen en juego estrategias externas al sistema de enseñanza desde la empresa que confluyen con los de la misma institución educativa y por otro lado que el jefe del taller el tutor se vuelven en dos figuras o sea se constituyen dos roles sustanciales para el desarrollo de la pasantía por último me gustaría hacer algunas algunas notas para contribuir o como reflexiones para contribuir a la revisión de políticas públicas para la educación técnico profesional una que el mejoramiento de los procesos de enseñanza de aprendizaje del ETP exige la consideración de las condiciones materiales de las escuelas no se puede pensar en políticas para el ETP sin garantizar las condiciones mínimas de funcionamiento esa es una realidad o sea la heterogeneidad en las condiciones materiales de las escuelas técnicas de Córdoba es grande esta materialidad hace referencia a todo hace referencia a cómo está conformado el cuerpo docente de directivos a cuáles son las condiciones de edilicia a cuál es la cantidad de convenios que tienen con las empresas o sea eso varía de escuela de escuela tiene que ver con reconocimientos sociales de las escuelas tiene que ver con las posibilidades de hacer convenio o no tiene que ver con la matrícula que reciben o sea hay un montón de cuestiones que de alguna manera intervienen y condicionan la puesta en acto de las políticas entonces esto es sumamente necesario pensarlo por otro lado se necesita contar con un profesorado con un grado de experticia en cuanto a la especificidad profesional indispensable para ejercer el rol docente en las materias de la formación específica la revisión curricular de la educación técnico profesional resultará poco efectiva sin una capacitación intensiva del profesorado ¿qué quiere decir esto? que en las entrevistas realizadas ya desde hace varios años desde la tesis doctoral hasta ahora se pudo ir dando cuenta de que la formación de los docentes en la especialidad es fundamental o sea parecería obvio pero a la hora de seleccionar personal a la hora de respetar los escalafones no siempre terminan en los espacios curriculares gente que puede ser idónea o formada para la especialidad por otro lado la regulación por parte del Estado sigue siendo sumamente necesaria ya sea a través de normativas o de la creación de nuevos roles y funciones por ejemplo el tutor de pasantía el Estado de alguna manera tiene que ser el regulador porque es el que no solo tracciona sino también el que puede ir a través de figuras como el rol del tutor de pasantía ir regulando por ejemplo el sistema de pasantía con esto a qué me refiero en las entrevistas realizadas no solamente a los tutores de pasantía de la especialidad de automotores sino también de otras especialidades informática electromecánica química han destacado que muchas veces son los que tienen que salir a negociar con la empresa bueno qué es lo que le brindan al alumno qué es lo que no le brindan nos dan el seguro no nos dan el seguro le dan de comer no le dan de comer le dan la ropa lo llevan lo traen bueno en este sentido la presencia del Estado es sumamente importante o si no queda de alguna manera libre al azar y a las decisiones de las empresas las políticas para el DP no pueden ser diseñadas de una dimensión meramente educativa pedagógica sino que tienen que ser pensadas de una multiplicidad de dimensiones que permitan reconocer las realidades y los requerimientos del mundo socioproductivo y bueno y luego por último que creo que es necesario y que muchos equipos de investigación lo vienen haciendo que tiene que ver con poder seguir investigando qué pasa con estas propuestas de formación qué pasa con las prácticas profesionalizantes no con el objetivo de generalizar porque desde la concepción que uno maneja de política no podríamos decir bueno en todas las escuelas pasa que la puesta en acto de la política es esto no en realidad hay tantas realidades como tantas escuelas hay pero sí uno podría de alguna manera identificar algunos patrones de comportamiento de las escuelas y de la puesta en acto o sea que bueno muchísimas gracias bueno muchas gracias Janina muy interesante lo que nos contás también traer un poco la realidad de de otros lugares de Argentina terminamos a veces muchas veces se centra la mirada en provincia de Buenos Aires o en ciudad y está bueno poderte una mirada más amplia que justamente también es bastante heterogénea y distinta tenemos algunas preguntas una es para Eugenia y Claudia que es de Mariana nos dice que en la localidad de Bariloche en relación a lo que propone Eugenia sobre motivaciones estereotipos de ingreso se observa por ejemplo en el centro de educación técnica con orientación hotelera o sea es un centro secundario de nivel secundario con orientación hotelera o gastronómico una concurrencia de mujeres digamos bastante alta una extensión de las tareas de cuidado no sé ahí si Mariana quieres aclarar un poco más cuál sería exacta la pregunta pero bueno qué ves ahí o qué podrías decir en cuanto a a que bueno que efectivamente hay orientaciones de las escuelas técnicas que sí hay una mayor proporción de mujeres y hay otras que es mayor la proporción de de varones ¿no? esa es una Miguel tenía una para Janina pero el que quiera agregar más preguntas nos pueden escribir en el chat yo tengo más que perdón más que preguntas por ahí comentarios y Eugenia para sumarte a esta pregunta de Mariana discúlpame que no te pude escuchar toda la presentación pero bueno las vengo leyendo hace bastante y nosotros nosotros también en nuestro equipo junto con Miguel hicimos una investigación en escuelas técnicas y y por suerte tuvimos la suerte de hacerlo el trabajo de campo también en en Neuquén y en Salta que eso ayuda y amplía un poco la mirada ¿no? esto de de la escuela técnica no solo en Ciudad y en Provincia de Buenos Aires y nos pareció muy interesante porque en esa investigación incorporamos la orientación más de agropecuaria o sea de la cuestión de las zonas más rurales y y si aparecía esta cuestión de género entre las mujeres que habían cursado esa orientación primero por un lado que era la única orientación secundaria que tenían ¿no? acceso o sea ahí hay una cuestión de si eligieron o no esa orientación algunas nos decían que sí no es que no pero bueno otras no quedaba otra que esa orientación para poder hacer el secundario y por el otro lado lo que lo que aparecía mucho es esto de ahí por ahí leía alguien que contaba esto de bueno es importante la formación en género en los docentes pero también es importante la formación del lado empresarial un poco lo que nos contaba Janina que pasa por el otro lado en cuanto a su interacción laboral y las mujeres estas jóvenes que egresaban de estas escuelas agropecarias en general eran más de Neuquén donde surgía esta situación por ejemplo comentaban que no las no las aceptaban en los puestos de trabajo por ejemplo me acuerdo Miguel un caso de inseminación en vacas ellas iban a esa postulación y las entrevistaban todos pero ellas mismas decían no pero estoy segura que a mí no me van a elegir y que eligen a un varón digamos ¿qué pudiste ver en cuanto a esta cuestión esta relación de género y la cuestión de aceptación o no más allá del conocimiento porque esto ya va más allá de la formación que pueden certificar a través de un título con esta orientación dejamos ahí damos si querés la palabra a Eugenia después juntamos más para Janina Bárbara bueno muchas gracias por las preguntas y los comentarios bueno varias cosas en relación a lo que dijeron en relación a la cuestión de la elección quizás agropecuaria es un caso particular dentro de digamos de las modalidades dentro de las orientaciones mejor dicho de la técnica nosotros no es justamente la orientación más que hemos indagado pero sí también tenemos una investigación cualitativa a nivel federal que hemos hecho justamente entrevistas en lugares bastante inhóspitos y la realidad es que tener esa mirada federal es súper importante para entender esta diversificación de los perfiles y ahí indagamos cuestiones de género y de origen social y tratamos de ver también la cuestión de las orientaciones no tanto de las especialidades sino de las orientaciones en términos más amplios de servicios bueno la agropecuaria y la industrial es más difícil no pudimos saturar digamos la información pero sí lo que notamos en pesar a lo que decís es que efectivamente hay una cuestión muy importante marcar de si eligen o no porque lo que veíamos ahí es que muchas veces eso es lo que traté justamente de rescatar capas a lo último el tema de la lección también está condicionada por la oferta educativa y muchas veces pesa fuertemente la transmisión familiar y la herencia familiar en la técnica cuando uno indaga estos estudiantes todavía uno ve un lazo muy estrecho de que por esta cuestión que señalaba Claudia este perfil tradicional técnico el padre generalmente fue el que iba a la técnica no la madre pero hubo algunos casos también de que fue la madre pero digo generalmente primó como un perfil masculino digamos herencia y transmisión familiar y ahí las mujeres que van a la técnica muchas veces en esta cuestión de la lección que se aleja de esta idea de la teoría de la lección racional y que empiezan a jugar otros factores entre ellos las cuestiones de género que es particularmente el foco de la investigación digamos que muchas veces la lección también está muy condicionada con que el hermano va o en la escuela cerca de la casa digamos ahí es que empiezan a jugar otros factores pero la herencia familiar es fuerte digamos hay un vínculo muy estrecho entre el estudiante que va a la técnica o la estudiante y si hubo alguien en la familia principalmente el padre que fue en relación a digamos formaciones por decirlo de algún modo típicamente masculinas en las cuales participan los varones las mujeres o al revés típicamente femeninas en las cuales participan los varones tenemos varias investigaciones al respecto una es los resultados que les compartí que son una publicación de un estudio más amplio mucho más amplio porque veíamos toda la ETP o sea formación profesional y educación técnica no solamente este fue un recorte digamos y no solamente programación sino que también veíamos servicios más típicamente femeninos que tenía que ver con la cuestión de masajes peluquería maquillaje y ahí el dato anecdótico en relación a lo que preguntaba Agustina es que aún en esa formación que tiene una orientación más de estereotipo femenino los varones resaltaban también cuando les preguntabas a las mujeres el varón sobresalía dentro del curso también porque el varón al hacer masajes tenía más más fuerza o digamos y es un poco también lo que pasa desde el sentido común digo de quiénes son los mejores chefs o los mejores peluqueros o modistas qué sé yo y también uno ve que muchas veces los varones tienen una impronta muy importante y sin embargo son formaciones oficios típicamente también femeninos entonces digamos la desigualdad de género se observa o sea tanto a nivel de datos más duros más estadísticos ¿no? donde hay un techo de cristal para las mujeres en muchos campos vosotras como investigadoras también lo tenemos digo qué pasa con las cuestiones técnicas y tecnológicas y la ciencia y qué pasa ahí con la desigualdad de género en muchos aspectos se ve pero los llamativos que pensemos que los datos que compartí son las expectativas de inserción o sea ellas todavía no se habían insertado ¿no? y sin embargo como que estaba esta cuestión ¿no? de que ya sabían que les iba a ser más difícil insertarse al mercado laboral a ellas que a ellos y que ellos tenían otra relación con las tecnologías ellos sabían craquear bajar programas o sea esta cuestión de la socialización primaria que señalábamos como parte de la elección también es interesante problematizar ¿no? porque de vuelta no compete toda la escuela y un poco lo que trataba de señalar también Janina es esta cuestión de empezar a pensar ciertos problemas en este caso particular las cuestiones de género de una mirada más integral multidimensional donde está el mercado de trabajo que pone serias trabas y estas trabas se ven yo les mostré la última filmina una de las últimas que decíamos a igual título técnico vemos que hay expectativas diferentes pero también los estudios lo que muestran es que las mujeres para tratar de insertarse en el sector informático una de las estrategias que tienen es seguir formándose entonces generalmente la cuestión del nivel educativo las mujeres se ven mejor posicionadas a eso y es una estrategia justamente que busca revertirse en desigualdad y una de las cosas llamativas de investigación desde las voces de los varones también pero de las estudiantes también es esta cuestión de que bueno la mujer que sabe sobrellevar la técnica la que se la banca la que tiene el carácter fuerte la que logra superar estos obstáculos que son mayores en ellas que en ellos de vuelta significa como una responsabilidad individual es desarrollar un carácter una personalidad no se trata de pensar como estamos tratando de ver acá cuestiones formativas tanto o cuestiones desde las políticas y hay avances obviamente que hay avances y la investigación justamente trata de mostrar eso que no es simple reproducción hay cuestionamientos una de las cuestiones capaz la esperlita para nosotras la investigación es que si bien por ejemplo un poco la pregunta hablaba de la extensión de las tareas de cuidado bueno yo no les compartí uno de los resultados en relación a eso pero justamente lo que lo que nos mostrábamos tengo acá el dato por ejemplo una de las cuestiones en relación a cuestiones ligadas a las tareas del hogar es que mientras el 95% de las mujeres de técnica secundaria y el 80% de FP manifiestan que son actividades que no competen solamente a las mujeres las tareas de cuidados en los varones de la ETP esta percepción llega más o menos a un 68% lo que estamos tratando de decir es bueno los varones también cuestionan estamos hablando de un 68% estamos diciendo las mujeres aún cuestionan más esta cuestión de los estereotipos y también ahí se empiezan a ver diferencias generacionales veíamos entre las mujeres de formación profesional que tienen otra edad otra trayectoria educativa y las mujeres de secundaria técnica que son justamente jóvenes y algo llamativo para pensar también las desigualdades es que estamos hablando de mujeres que tienen digamos un buen nivel educativo que tienen un origen social medio alto en un sector dinámico como es la programación y que sin embargo se ven esas desigualdades porque las desigualdades no solamente hay que pensarlas entre varones y mujeres sino también lo que sucede al interior del propio colectivo de las mujeres y ni hablar de identidades diversas y otros colectivos que no fueron parte de la investigación pero que también hay que tomar en cuenta de hecho ahora ya hace un tiempo se está discutiendo el tema del cupo trans en el ámbito público digo y para ir cerrando y también dejar la palabra en relación a la cuestión gastronómica hay una investigación respecto a formación profesional igual en el sector gastronómico de Verónica Milenar por si por si interesa en el último libro del Prejet que sacamos en 2018 así que también ahí hay una cuestión interesante indagar y que indaga bastante esta cuestión de los saberes y la cuestión de lo actitudinal esta cuestión de el saber venderse que también termina siendo parte de los saberes que hay que digamos saber desplegar o desarrollar que no tiene que ver con lo técnico sino también con cuestiones actitudinales y socioemocionales dejo ahí la palabra pero también la última investigación que hicimos desde INET justamente indagamos esto la cuestión de las habilidades socioemocionales a nivel también federal por si a alguien le interesa también gracias Eugenia si eso perdón Miguel ya te doy la palabra eso de las cuestiones actitudinales emocionales va a ser muy interesante después de escuchar porque bueno aparecen en varios resultados esta cuestión de justamente esas habilidades blandas como le dicen algunos otro emocional y relacional que hacen a la diferencia entre los distintos grupos no solo sociales sino bueno recién venía de otra mesa de un congreso y hablaban de cuestiones más de otras poblaciones minoritarias por decirlo de alguna manera que tiene que ver más con los inmigrantes y otras poblaciones como por ejemplo los pueblos originarios que también tienen ciertas dificultades en este sentido si Miguel vos tenés preguntas para Janina si un poco también retomando lo que decía Eugenia recién de la herencia familiar de la ETP de la secundaria sobre todo Janina hizo mención a una figura de la tutoría de la pasantía y mencionaba también que dentro de las plantas había una tensión con los estudiantes pasantes porque presentaban o lo percibían como una amenaza laboral los trabajadores de las plantas pero también mencionaba que casi el 70% de las plantas de los trabajadores de las automotrices eran egresados a la escuela técnica y me generaba la duda si hubo un cambio si esa lógica de la familia Toyota la familia Ford ¿no? ¿se rompió un poco? ¿cómo fueron las particularidades que tiene esta industria tan específica como la automotriz? Mirá en realidad el tema de yo empecé a hacer trabajo de campo en el 2015 2016 en las empresas automotrices en ese momento lo que se hablaba es que que bueno que tenían miedo que los alumnos iban a empezar a hacer pasantía en las escuelas en las empresas que en el marco de que en el marco de todo lo que era este miedo de los 90 de todo lo que fue el proceso de flexibilización laboral ¿no es cierto? donde se tomaba gente por tres meses se rescindía de contrato se le contrataba de nuevo se rescindía de contrato no sé si se acuerdan todo esto que pasó en la década de los 90 ¿no es cierto? y que eran pasantes eternos los alumnos de dos años de tres etcétera con ese miedo es con el que de alguna manera en una sobre todo de las empresas bueno porque también hay delegados gremiales de sindicatos etcétera se sostenía que no querían que vayan alumnos de escuelas técnicas a hacer la pasantía se pudieron hacer durante dos tres años pero ya a partir del 2019 esa empresa dejó de recibir alumnos pasantes bajo esta en realidad bajo la aprehensión del sindicato ¿no es cierto? de este miedo de que los alumnos después puedan llegar a quedar efectivos y tienen un buen desempeño ¿por qué? porque son alumnos que manejan tecnologías que todavía no maneja tan bien ¿no es cierto? por esta cuestión de la disponibilidad de horaria de que no tienen ni hijos bueno un montón de condicionamientos y fundamentos que ponían los empleados ¿no es cierto? para sostener de por qué no deberían ingresar alumnos de escuelas técnicas a las escuelas obviamente uno cuando habla con el recurso humano te dice pero no están locos pero siempre está ese miedo ese fantasma de que no vengan alumnos de escuelas técnicas a hacer la pasantía pero en realidad la empresa bajo ningún motivo tiene la idea de echar a nadie en IDE pero bueno a ver la presión del sindicato existe y a la larga una de las empresas dejó de recibir alumnos pasantes de escuelas técnicas esa es la realidad por otro lado hay algo que quiero retomar que decía Eugenia que me parece importante es que todo esto que nosotros vemos del género en la escuela técnica del ingreso de la mujer se traslada también al ámbito de las empresas en las cuatro empresas en las cuales hice el trabajo de campo han dicho que bueno que tienen pasantes mujeres lo cual es un problema para ellos nosotros dice no porque no hay una valoración negativa frente a la mujer sino que tiene que ver con formas de organización tradicionales de las empresas de ese rubro no es que descalifican a la mujer o porque es mejor sino porque dicen bueno tuvimos que adaptar los talleres tuvimos que hacer baño para las mujeres tuvimos que comprar mameluco para las mujeres tuvimos que aprender a hablar con las mujeres porque nosotros entre hombres nos decimos cualquier cosa y ahora hay mujeres en el taller y eso es un problema me decían entre comillas pero bien no a manera de despectiva ni nada por el estilo sino que me parece interesante esto entonces nuevamente hay problemas que se no problemas sino cuestiones que se trasladan de la escuela a la empresa que tiene que ver con la mujer o sea cuando aparece la mujer en la escuela técnica pero no solo como alumna y esto me parece sumamente importante destacarlo sino también en los ámbitos de gestión de la escuela técnica durante muchos años los directores eran un masculino el director de escuela técnica esto esto cambió con la transformación de los 90 y sigue cambiando ahora y no es que esté mal o bien simplemente que ahora por las formas porque las escuelas técnicas se ayornaron a las legislaciones provinciales a las lógicas de funcionamiento de las escuelas comunes ingresa la mujer a los equipos directivos esto también provocó un cimbronazo en las escuelas y que es algo que yo vengo alertando les digo desde el año 2000 2003 cuando hacía la tesis de licenciatura y en las escuelas donde hice el trabajo de campo me decían ahora tenemos una mujer en la dirección sí porque las mujeres ahora hay una mujer en la dirección y no entiende nada de técnica estas cuestiones no solamente tiene que ver con las alumnas con el ingreso de la alumna que sigue siendo muy poco el 30% sino también tiene que ver con el surgimiento de otras figuras femeninas dentro de las escuelas y esto también me parece que tiene que ser un punto de análisis qué pasa con las escuelas técnicas que eran las tradicionales en eso y PED en el caso de Córdoba que ahora hay mujeres al frente y en base en base a eso también la formación que no me acuerdo si era en esta mesa o en otra se habló del profesorado en educación tecnológica en concurrencia con título de base de alguna manera ese profesorado que crea el INET en el marco de las acciones de la ley de educación técnico profesional una gran instancia una gran oportunidad también para formar a directores de escuelas técnicas formar pedagógicamente a futuros directores fue con este objetivo también un poco de formar gente idónea o sea de la rama técnica para que ocupe los cargos directivos lamentablemente ese fue un profesorado que sigue hasta donde sé sigue en vigencia pero que tuvo diferentes diferentes niveles de aplicación por provincia yo trabajé un tiempo en ese profesorado en la provincia de Santa Fe para el INET acá en Córdoba por ejemplo no se está implementando todavía o sea se implementó mucho más más tarde yo creo en Santa Fe ya debe haber cuatro o cinco cortes en Córdoba hay dos entonces tuvo una ejecución diferenciada a lo largo de la provincia porque en realidad queda de las provincias porque en realidad quedaba en manos de estas para su puesta en acta entonces hay un montón de cuestiones que cuando uno analiza la política para el ETP analiza la educación técnica analiza la escuela técnica la verdad que van perdón pensé que había salido ahora me confundo perdón me confundo con los del otro pero me parece importante decirlo también o sea que que bueno que hubo instancias de formación y que hay pero que bueno por ahí no adquieren el carácter federal e integral que deberían tener no sé si algo más no sé si respondí Miguel a lo que me preguntaste sí sí gracias Janina pensaba pensaba un poco esto que vos decías y volviendo y retomando esta cuestión de que qué importante que que la investigación que se haga sobre escuelas técnicas o la modalidad técnica profesional se pueda hacer a nivel nacional o de realmente las lógicas creo que volviendo a pensar en los sujetos son muy distintas en qué sentido lo digo en el sentido de que seguramente esto que mencionaba Eugenia y también Janina y también lo veíamos nosotros en nuestra investigación esto de que la escuela técnica es la única escuela cercana y algunos no tienen mucha lección sobre esa escuela por lo menos en ciudades de Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires es otra la realidad entonces ahí podemos pensar o por lo menos la lógica en la cual nosotros vinculamos o hipotetizamos es los que van a escuela técnica ya no son de los sectores más pobres o están en situaciones más vulnerables ahí viene mi pregunta ¿qué sucede en estas otras realidades del interior del país? digamos ¿se ve un poco eso o hay algo de que efectivamente haber pasado por esta escuela técnica realmente ayuda a una movilidad puedo decirlo de una manera una movilidad social en cuanto a su trayectoria familiar de origen digamos ¿cuánto de esto quizás podemos decir en el interior puede seguir dándose que ya en ciudad y en provincia las lógicas por decirlo retomando esto de Janina las lógicas vigentes son otras ¿no? o sea hay otras lógicas que atraviesan a la escuela técnica en cuanto a esta idea de movilidad social ascendente por decirlo de alguna manera o poder pasar por una escuela técnica y mejorar sus condiciones de vida ¿no? hoy por lo menos acá la escuela técnica se la ve digo acá en Ciudad de Buenos Aires se la ve como una escuela difícil no, no no es una escuela fácil para hacer para transitar y para regresar digamos ¿cuánto de esto ustedes ven en el interior? y Eugenia ¿no? o sea las investigaciones se vienen de ser esa es la última pregunta y cerramos es exactamente igual o sea el tema es así Córdoba no sé si lo dije al principio porque por ahí uno se pone nervioso ah yo soy de ponerme nervioso en las presentaciones y por ahí se me pasan cosas Córdoba tiene siete años de escuela técnica porque nuestro sistema está estructurado seis y seis seis primaria seis secundaria más uno técnico o sea nosotros tenemos siete años de escuela técnica lo cual el chico ingresa con 12 o 13 años al primer año ¿se entiende? sí la escuela técnica es difícil o sea en el imaginario social la escuela técnica es más difícil que la escuela secundaria y orientación común y sucede otra realidad que es la la de que por ejemplo cuando yo yo hice entrevistas a la la primer camada de egresados de la primer corte de la ley de la ley perdón de la ley de la educación técnico profesional del 2005 ¿no es cierto? a esa primera camada de esa primer corte yo hice entrevista a todos los alumnos a todos y en realidad un 60% elegía la escuela técnica o porque había ido el papá o porque había ido el tío o porque quería formación técnica a otros fue como segunda opción otros porque la tenía cerca etcétera pero mayormente la habían elegido por una por convicción ahora de ahí a los que llegaban al último año es una pérdida de matrícula aproximadamente de un 40% o sea esa es la realidad generalmente lo que hacen es terminan el ciclo básico o sea lo que es la secundaria común que es común para todos y en técnica que en Córdoba se diferencia por las materias de dibujos técnicos y los talleres y cuando tienen que elegir la especialidad y de alguna manera se dan cuenta que tienen que hacer un año más se cambian de modalidad esa es la realidad y los que eligen quedarse los que quieren terminar la educación técnica realmente hay muchas dificultades en las materias del campo de la formación específica muchísimas es donde de alguna manera más fracasan más se ve repetición son las materias que los hacen repetir son las materias que los hacen dejar por un tiempo y después vuelven con lo que es el PID con otros programas de inserción socioeducativa etcétera hay una pérdida de matrícula grande ahora hay una cuestión que también me gustaría decir que tiene que ver con con esto de que se pierden los alumnos y que lamentablemente los que permanecen en la escuela técnica es el sector social medio mejor está el pobre como lo conseguimos nosotros el pobre no está pero no solamente no está en la escuela técnica no está en la escuela secundaria común más allá de todas las políticas de inclusión socioeducativa que se vinieron dando si nosotros vemos los índices de CITIAL de UNESCO de la provincia etcétera la deserción y el abandono escolar tanto en la escuela técnica como en común sigue siendo altísima nosotros no tenemos una cobertura de la educación obligatoria total pero no es solamente a ver se profundiza en la escuela técnica ¿por qué? porque tenés un año más porque tenés más carga horaria porque tenés materias que supuestamente son más difíciles ahora en el secundario común también pasa exactamente lo mismo el sector social bajo pobre sigue sin poder terminar más allá de que hubo un avance grandísimo y hoy estamos asistiendo a las primeras generaciones de alumnos egresados de escuela secundaria que eso es una realidad también o sea que bueno eso bien gracias Janina sí Eugenio yo voy a hablar un poco de en términos cuanti y o las dos cosas en realidad en términos cuantitativos dentro del equipo los trabajos de de Mariana Sosa muestran ventajas importantes de los seis de ETP en términos en términos de tasa de desocupación en términos de puestos calificados en términos de trabajo asalariado formal se ven que hay un plus de ese título que se logra valorizar efectivamente en el mercado laboral ¿qué pasa? de vuelta como no vamos a hablar de los egresados de la técnica en términos genéricos ya que en términos cuantitativos uno obviamente generaliza si empezás a mechar un poco más finamente esos datos lo que ves es que las mujeres ahí encuentran dentro de los técnicos digamos mayores desventajas porque tienen menor participación en el mercado laboral mayor tasa de desocupación mayor proporción de ocupación en puestos no calificados digamos mayor tasa de informalidad y también hay una menor proporción de casos con movilidad ocupacional intergeneracional ascendente ¿por qué digo esto? porque ella específicamente ve el efecto de la modalidad de la especialidad y la vinculación con el sector productivo en la construcción y en informática y uno de los puntos que analiza es la cuestión de la movilidad ocupacional ascendente ¿no? y esta cuestión que creo que se relaciona muy con el perfil tradicional del técnico que señalaba Claudia ¿no? bueno en términos digamos en términos de cuantitativos todavía se ve digamos que ese plus se logra valorizar pero de vuelta desigualmente al menos también en términos de género ¿qué pasa con la cuestión que también señalaba Janina con la cuestión de estos egresados estos egresados que quizás no buscan ya bien decir insertarse inmediatamente en el mercado laboral sino que ya las cifras del INET muestran que los egresados del último año más del 90% quieren continuar estudiando ahora la pregunta es quiénes lo logran quiénes pueden quiénes acceden y quiénes se sostienen y ahí es donde se diversifica el perfil del técnico en esas trayectorias posobligatorias possecundarias y ahí es donde se ven estas diferencias que vos señalabas en relación a esta mirada federal porque la cuestión territorial juega muy fuertemente en la continuación de los estudios superiores porque de vuelta no solamente ahí se trata ya de la oferta educativa secundaria sino de la oferta educativa superior y eso implica una movilidad geográfica muchísimas veces entonces nosotros en un estudio justamente de seguimiento de egresados cualitativo lo que veíamos era eso que todos querían estudiar y después veíamos bueno pero en realidad quiénes pueden y en realidad un condicionante fuerte era el territorio en términos de poder lograr esa movilidad otro condicionante fuerte era la familia la familia en términos de vuelta multidimensionales no solamente como soporte económico por ejemplo para la continuación de estudios para que no tengan que trabajar y puedan dedicarse solos a los estudios etcétera sino también la familia en tanto soporte afectivo y en tanto orientadora para la toma de decisiones de estos jóvenes porque generalmente el momento de terminar la secundaria y decidir qué hacer es un momento de mucha incertidumbre para los jóvenes entonces lo ven como un punto fuerte un punto de inflexión digamos fuerte y ahí también de vuelta se suma la complejidad de los cuidados de las tareas de cuidado de las tareas digamos del trabajo reproductivo porque muchas veces digamos no solamente por maternidades más tempranas sino también porque había muchos estudiantes que se hacían cargo de ciertas situaciones familiares también de cuidado y eso incidía fuertemente en los estudios otra de las cuestiones que se hacía fuertemente en los estudios para continuar los estudios superiores era conseguir un grupo de trabajo no un grupo de estudios mejor dicho donde puedan hacer un tipo de acompañamiento para poder transitar los estudios superiores porque generalmente era un momento también como de muchos obstáculos como si bien es cierto que lo interesante también de esta de la cuestión de los saberes técnicos es que los egresados tienen en general una valoración positiva de lo que aprendieron en la escuela y no solamente lo pueden utilizar para el trabajo en términos de dominio técnico sino también para los estudios superiores más si siguen una carrera como vinculadas a las ingenierías entonces eso también era una cuestión a destacar en los primeros años de la universidad sobre todo después quizás pero en los primeros años de la universidad lo resaltaban fuertemente como que se notaba quién venía de la técnica y quién venía de un bachillerato entonces digo nada si pensamos por un lado en la cuestión de la movilidad quizás eso habría que verlo en términos cuantitativos creo y en términos más cualitativos es empezar a pensar la diversidad de estos perfiles técnicos y sobre todo estas trayectorias possecundarias de estos técnicos es muy interesante ver qué pasa después porque ahí hay un punto clave que es la tensión educación-trabajo muy fuerte y ahí también se ven las desigualdades digamos mirar esa tensión educación-trabajo a partir de estos clivajes que tienen que ver el territorio el origen social el género pero creo que es un punto interesante que nosotros que tratamos de ver en otra de las investigaciones como para entender estas desigualdades o esta diversificación también si se quiere de los perfiles técnicos actuales Bueno, gracias Eugenia Bueno, si creo que ya estamos Janina vos querés decir algo ¿no? No, no Bueno muchas gracias la verdad que es muy interesante digamos abre muchas puertas digamos a seguir pensando la escuela técnica en particular el paso también de la escuela secundaria al nivel superior y también la transición o sea poder insertarse y qué valor tiene la escuela técnica en las trayectorias educativas laborales y de vida ¿por qué no? de estos jóvenes así que bueno les agradecemos mucho mañana hay una mesa que coordina Irma Irma por ahí querés comentar algo más pero es a la mañana o sea está ahí disponible va a estar Mario Porto comentando y los invitamos a la actividad de mañana mañana ya es el último día de esta semana de UNIPE así que les agradecemos mucho y espero que nos podamos seguir contactando y teniendo estos espacios de intercambio conmigo